Ahora vamos a trabajar con los bloques de formato. Aquí he creado entonces una entrada para bloques de formato. Le vamos a dar clic en ver. Y tenemos la base de la entrada, bloques de formato. Ya habíamos trabajado los bloques comunes. Vamos ahora a editar la entrada. Y vamos a mirar qué opciones tenemos en este bloque. Recuerden las opciones para agregar bloques. Parte superior, parte lateral derecha o con la barra inclinada o slash. Y a partir de ahí tenemos ya la opción para hacerlo. Pero esta es la forma cuando ya tenemos nosotros conocimiento y sabemos exactamente cuál bloque vamos a agregar. Si buscamos acá, por ejemplo, formato. Nos aparecen aquí varios. Nos aparecen todos los que hacen parte de ese grupo, del grupo formato. Entonces, tenemos preformateado, código HTML personalizado, párrafo de cita, tabla, clásico y verso. Vamos a comenzar con este de preformateado. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a pegar cualquier texto. Por ejemplo, este. Y lo llevamos directamente acá. Y aquí tenemos preformateado. Así se muestra. Vista previa. Y observamos que tiene un formato de texto que es así. Está como incrustado en un elemento que permite hacer movimiento con el mouse, pero eso en una sola línea. Entonces, esa es una de las características principales de este bloque preformateado. Vamos a agregar uno nuevo. Y vamos a buscar de la otra manera. Sería formatos. Y ya tenemos preformateado. Vamos ahora a mirar el código. El bloque de código es muy interesante porque nos permite a nosotros escribir o copiar líneas de código de tal forma que se vean organizadas, que sean entendibles para las personas que están leyendo la guía. Muchas veces es importante compartir código porque estamos haciendo alguna guía o un tutorial con capturas de pantalla o también con video, pero queremos que las personas tengan acceso a un código para que ejecute alguna acción. Vamos a mirar un ejemplo de esto. Vamos a pegar, por ejemplo, este trozo de código. Hasta acá, por ejemplo, CTRL-C. Venimos acá. Lo pegamos. Y si le damos vista previa, tenemos lo siguiente. El código queda perfectamente estructurado. Es decir, queda incrustado también en una sección específica que permite hacer movimientos con el mouse de tal forma que tengamos acceso a ese código. Y no queda de una forma desordenada, sino que queda sin formato, porque eso es importante, que sepamos que el código no quede con formato. Si lo pegamos directamente en un editor de Word o en un editor así como el de WordPress, posiblemente nos va a quedar con formato y ese código no va a estar limpio. Entonces lo más importante es que ese código nos quede limpio. Esta es la forma de hacerlo. Miremos ahora, esto lo podemos ir actualizando para que no perdamos los cambios. Y vamos a agregar uno nuevo que sería, en formatos, sería el de HTML personalizado. Que funciona muy similar a este porque se puede agregar código, pero código HTML. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a pegar, por ejemplo, todo este. CTRL-A para seleccionar. CTRL-C. Venimos, CTRL-V. Y aquí tenemos la opción de vista previa. Y nos aparece exactamente lo que nosotros acabamos de pegar. Si le damos HTML, le damos actualizar. Y ya en este momento esperamos a que recargue acá para que nos muestre el resultado. Tenemos lo siguiente. Ya tenemos este texto con un formato HTML claro y específico. Tiene incluso una tabla con diferentes opciones. Y fue exactamente lo que pegamos. O sea que a diferencia del anterior, este solamente es el código escrito como tal. Y aquí ya es el código HTML específico que nosotros acabamos de pegar. Y nos da la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. O sea que aquí también podríamos tener esto para una guía donde queremos mostrar nosotros como el resultado final de ese código. Que sería lo que la persona estaría observando al implementar ese código. ¿Qué más tenemos? Vamos a mirar este otro de párrafo de cita. Le damos clic y podemos ir nuevamente a este. Volvemos. Control V. Y aquí tenemos este párrafo de cita en este formato. Inicialmente tenemos esta opción de que se vea así limpio o minimalista. Pero tenemos la opción en estilos. Acá tenemos por defecto que es minimalista. Tenemos color sólido para que tenga un color de fondo. Ya nos va a quedar mejor. Le podemos cambiar el color. Tanto al fondo como al texto. Si en este caso cambiamos el texto por negro. Efectivamente no se va a ver bonito. Pero esa es la opción que tenemos. Que podemos cambiar el texto. Y también el fondo. Y de esta forma elegimos cuál es el que nosotros queremos. También tenemos la opción de color personalizado. Y ya nosotros podemos arrastrar y jugar con estos tonos que tenemos disponibles. Y en la parte final. Acá es muy importante que sepamos que podemos colocar la referencia. Es decir. Referencia del texto. Por ejemplo. Vamos a actualizar. Y vamos a observar cómo ha quedado. Aquí podemos ver el resultado nuevamente. Y tenemos lo siguiente. Tenemos. Un texto destacado. Esto sería un párrafo. Un párrafo de cita. Que es muy diferente a lo que es la cita en sí. Recuerden que el de cita. Era uno que nos permitía a nosotros agregar como un párrafo. Y aparecía con un pedazo resaltado. Aquí nos aparece todo completamente resaltado. Y se destaca. Vamos a agregar otro bloque. Formatos. Y tenemos tabla. Este es muy interesante. Porque antes para realizar una tabla en WordPress. Había que hacer diferentes maniobras. Aquí ya con esto es muy sencillo. Es simplemente con un clic. Y tenemos opción a crear cualquier tabla que nosotros deseemos. Clic. Y acá nos aparecen las opciones para la tabla. Nos dice insertar una tabla para compartir datos. Recuento de columnas. Es decir la cantidad de columnas que va a tener nuestra tabla. Por ejemplo vamos a colocar que va a tener. Cinco columnas. Y decimos que va a tener. Por ejemplo. Seis filas. Le damos clic en crear tabla. Y nos aparece esta tabla de esta forma. Una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Y seis filas. Acá podemos darle un formato más interesante. Al seleccionarla. Tenemos acá las diferentes opciones en la parte lateral derecha. Tenemos estilos. Tenemos acá franjas. Franjas nos permite diferenciar. Que vaya intercalado los colores. Y tenemos también la posibilidad. De nosotros agregarle. El tema del color. A estas franjas. Ya lo vamos a mirar. Aquí tenemos celdas de tabla de ancho fijo. Es decir que si activamos esto. Las celdas van a conservar el mismo ancho. Sección de la cabecera. Nos aparece una sección para la cabecera. Y también tenemos una sección para el pie de página. Si queremos que tenga una sección de pie de página. En este caso no la voy a colocar. Estilo por defecto tiene que ver con estos dos. Si desplegamos nos aparece por defecto y franjas. Aquí tenemos franjas. Y vamos a mirar el tema del color. Ajustes de color. Tenemos estos. Está un poco limitado. Porque sería un color muy claro. Estos colores son muy claros. Sin embargo es lo que tenemos para poder hacer el estilo de franjas. Por ejemplo. Y acá tenemos también la barra. La barra superior. Esta barra personalizada. Que es la que tenemos disponible siempre. La barra de herramientas. De cada bloque que nosotros agregamos. Aquí simplemente vamos a colocar. Los títulos que vamos a. Agregar. Y de esta forma le vamos dando como. Vamos agregando contenido. Pues a nuestra tabla. Vamos a mirar como va quedando. Y ahí vamos tomando decisiones. De cómo queremos darle formato a esa tabla. Acá nos ha quedado. Posiblemente pensemos que nos ha quedado bien. El tamaño del texto. Eso lo podemos organizar. Si seleccionamos. Aquí no veo la forma de que nosotros podamos como. Darle un tamaño a ese texto. Sin embargo podemos hacer lo siguiente. Para que nos quede bien. Acá tenemos las opciones de alineación izquierda. Centrada. Derecha. Ancho amplio. O ancho completo. Con ancho amplio. Resolvemos el tema del texto. Vamos a mirar la vista previa. Y ya lo tenemos. Mejor. Ya lo tenemos todo organizado. Sin embargo. Rompe un poco. Con el bloque de la parte superior. Si fuéramos a utilizar ese bloque. Pues de manera conjunta. En este caso. Me parece que queda perfecto. Con esta configuración. Y no habría ningún problema. Si ya queremos. Un ancho completo. Ya me parecería demasiado. Damos vista previa. Y miremos que resultado tenemos. Ya nos aparece de esta forma. Ya esto es cuestión de gustos. Personalmente. Me quedo con el ancho amplio. Y de esta forma. Pues ya podemos tener nosotros. Aquí algo. Algo bien. Algo que. Que quede correcto. Vamos a insertar otro bloque. En formatos. Tenemos luego. El clásico. El editor clásico. Ya lo vimos. Es lo que nos permite a nosotros. Tener. La posibilidad de. Algún contenido que tengamos en el. Que hayamos creado. Con el editor clásico de WordPress. O que lo queramos conservar así. Por algún motivo. De esa forma lo podemos tener. Entonces al darle clic en clásico. Ya sabemos que tenemos. Lo siguiente. Este es el bloque. Este es el bloque. Del editor clásico. De WordPress por ejemplo. Y acá al tener este bloque. Con esta configuración. Con esta configuración. Vamos a mirar acá. Que nos permita a nosotros. Editar. Porque necesito que aparezcan. Las opciones de. El editor como tal. Aquí si le damos enter. Automáticamente nos muestra. Como las opciones. Sin embargo. Aquí para poder ir escribiendo. Para poder ir haciendo esto. Observe que. Se va desapareciendo. Va desapareciendo. Como ese editor. Y es algo que no me termina de gustar. No me termina de convencer. Sin embargo. Pues si borramos. Nos aparecen las diferentes opciones. Necesito que ese bloque. Se quede. Se quede fijo. Vamos a mirar. Si nos permite hacerlo. Pues hasta ahora. No. No estoy viendo. Que nos permita. Como. Dejar eso. De una vez listo. Si le damos enter. Ahí. Se desaparece. Por momentos. Entonces. Es algo que tenemos que tener. Cuidado. Sin embargo. Ya trabajando con Gutenberg. Yo no le veo la necesidad. De trabajar con este editor. Y si tenemos algo. Que hayamos creado. Con el editor clásico. Y lo queremos pasar a bloques. Pues ya sabemos. Que es muy sencillo de hacer. Le damos convertir a bloques. Y ya automáticamente. Tenemos eso convertido. En un bloque. Finalmente. Vamos a agregar. El último bloque. De este grupo. De formatos. Que sería. El de. Verso. Verso. Esto es algo. Que. Ha aparecido en WordPress. Porque. El creador. El fundador de WordPress. Que es. Matt Gulenberg. Es amante. De la poesía. Entonces. Decidió. Dentro de Gutenberg. Le iban a. Le iban a. Le iban a dar un espacio. A las personas. Amantes de la poesía. A las personas. Que les gusta escribir poemas. Entonces. Por eso. Fue agregado. Este bloque. La verdad. A la mayoría de personas. Pues. Les llamó la atención. Porque pues. WordPress. Pues no es una plataforma. Que sea utilizada. De pronto. Que sea reconocida. Por personas. Que sean amantes de la poesía. Pero él tiene conocimiento de causa. Entonces decidió abrir un espacio acá. Y crear un bloque específico para esto. Para qué nos sirve. El bloque de verso. Para lo siguiente. Si tenemos acá. Por ejemplo. Una poesía. Para que aparezcan. En este formato. Y no aparezcan. Así. En texto. En párrafo común y corriente. En párrafo normal. Sino que aquí sería. En estilo de verso. Lo pegamos. Copiamos. Y aquí vamos. Y aquí podemos. Pegar. Y nos queda en este formato. Y acá tenemos. Las diferentes opciones. De este bloque. Que nosotros podemos. Implementar. Tenemos acá. Verso. Inserta poesía. Utiliza formatos de espaciado. Especiales. O citas. O citas. Letras de canciones. Si le damos. Actualizar. Tenemos lo siguiente. Aquí lo podemos. Observar. Y tenemos un formato. Completamente distinto. Que es específico. Para poesía. Entonces acá. Tenemos esa opción. Bien. Este es el grupo. Completo de formatos. Espero que. Lo hayan entendido. Y que lo puedan implementar. En sus proyectos. Para que sigamos avanzando. Con el conocimiento. De Gutenberg. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.